Compartir con todos ustedes, tanto en el ámbito nacional como en el internacional y por supuesto nuestros acostumbrados segmentos y secciones, las voces de Cuba, Latinoamérica al día, la mirada al mundo, de todo un poco, los deportes, la voz de Don Julio Estorino y su canta claro y más, muchísimo más. Así es que súbale el volumen a la radio y quédese con nosotros que vamos de inmediato con las informaciones. Y estos son nuestros titulares. Hoy conmemoramos un año más del hundimiento del remolcador 13 de marzo, uno de los crímenes más nefastos en Latinoamérica. Estamos luchando por Venezuela, por nuestros amigos en Cuba. Eso afirmó el presidente Donald Trump en su visita a Miami. También tenemos un amplio reportaje sobre esta actividad. En voces de Cuba, el secretario nacional del directorio democrático cubano, doctor Orlando Gutiérrez Boronat, nos presenta una esencia del pensamiento de Antonio Maceo. Latinoamérica al día, red más noticias. Estados Unidos acusaría al empresario Alex Saab, vinculado a Nicolás Maduro, solicitado en extradición desde Cabo Verde, de ser facilitador de gigantescas operaciones de lavado de dinero en tres países.